En dos, tres, acción. Hola, estamos en un nuevo carpool científico para Ciencia en la Vida Cotidiana y hoy tenemos una invitada de lujo, espectacular. Me estoy refiriendo a Cecilia Paredes. Hola Cecilia. Hola Sofía. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy Cecilia, muy amable por aceptar la invitación. El gusto es para mí poder compartir con ustedes. Encantado. Bueno, bienvenido a este viaje. Te puedes poner luego el cinturón y ya nos vamos. Pablo Nodeva un poquito. ¿Por dónde quieres irte? ¿Por el norte o por el sur? ¿Norte o sur? ¿Qué prefieres? Norte. ¿Norte? Norte. Vamos. Bueno, pues, ¿quieres Cecilia Paredes? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? Bueno, es una... Soy de la provincia de Tungurahua. Nací en Ambato, pero mi familia es de una parroquia de Pelileo que se llama Huambaló, donde hacen los muebles. Los muebles de Huambaló. ¡Qué buenos muebles! Sí, 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 sí. Así que es tu retreo, luego te lo comparto luego. ¡Ay, buenísimo! ¿Y pero viviste ahí cuánto tiempo? Estudié la escuela ahí en Huambaló, luego me fui a Ambato, ahí estudié con mi hermana. Viajábamos todos los días de Huambaló a Ambato, era un viaje un poco largo. ¿Cuánto tiempo? Unos 35 o 40 minutos era el recorrido, ¿no? Para llegar al colegio. Creo que esa visión de mi papá, de que siempre salgamos de ahí, después él mismo nos impulsó para que la universidad lo hagamos aquí en Quito. Entonces, mis hermanos y yo estudiamos aquí en Quito, en la universidad. Cada uno tiene una carrera diferente, en una universidad diferente. ¿Ya? Entonces, yo estudié en la Escuela Politécnica Nacional, Ingeniería Electrónica y redes de información, sí, en la Politécnica. Eras el grupo de los cholos, entonces, porque allá en la Politécnica Nacional los cholos y los guaiperos los tenían, ¿no? Sí, nosotros somos los eléctricos, ahora yo no me acuerdo cómo somos. Los eléctricos eran los cholos, yo me acuerdo. Sí, sí. Y los guaiperos eran los de mecánica, entonces siempre estaba la Politécnica Nacional dividida entre los electrónicos, ¿no es cierto? Y los eléctricos y los de mecánica. Sí, siempre. Los grupos más... Siempre compitiendo. Siempre compitiendo. En los deportes, sobre todo. En los deportes, así como... Creo que se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Ahora eres la decana, ¿no? De la facultad. Sí, sí, bueno, ha sido una trayectoria larga para poder llegar al decanato. Luego que acabé la universidad me fui a estudiar en España, un máster con Fundación Carolina. Somos becarias Carolina, sí, es nuestro común denominador. De ahí nos conocemos. Ahí nos conocimos, sí. Luego, bueno, era un máster más a la parte científica, ¿no? Y yo creo que ahí tiene una influencia bastante grande mi directora de tesis de la maestría, María Julia, ella siempre estaba hablándome del mundo científico. ¿En qué era la maestría? Se llama multimedia y comunicaciones, pero son cosas de telecomunicaciones, telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ella todo el tiempo me estaba hablando de la vida académica y cuando terminé la maestría dije, no, esto es lo que quiero, quiero dedicarme a la vida académica. Entonces, para ello tenía que hacer un doctorado para poder tener ciertas ventajas, ¿no? Solamente con la maestría creo que iba a tener una cierta... ¿En qué ciudad de España viviste tú? La Universidad de Esther Leganés, cerca de Madrid. Ah, Leganés. ¿Y ahí mismo hiciste el doctorado? Sí, entonces ya con mi tutora acordamos que iba a buscar financiamiento para hacer el doctorado. Cuando regresé de Fundación Carolina, del máster, ya vine con esa idea, a buscar financiamiento, a buscar una beca para estudiar el doctorado. Tú eres de las primeras becarias carolinas, ¿no? De cuando abren la convocatoria, ¿no? Yo fui becaria en el 2008, de la convocatoria 2008. Creo que es un poco más antiguo porque tengo amigos que son becarias un poco antes. complicado era ganarse las becas carolinas. Uno pensaba que realmente nunca lo iba a lograr. Yo también no lo imaginé. Cuando recién estaba empezando la vida profesional y vino la beca, fue como un shock. Tenía un... Bueno, ahora es mi esposo. En esa época era mi novio. Fue muy duro también para nosotros asimilar esa separación. Tuvimos una relación a distancia. No me digas. Durante la maestría, después regresé, retomamos las cosas, nos casamos, me fui otra vez al doctorado y luego continuamos. Y ahora, pues, tenemos dos niños. Qué bueno. Es una linda historia. Sí, sí. La verdad. Cuéntame una cosa. Vienes a estudiar a Quito. Sí. ¿Cómo le recuerdas al Quito de esos años? ¿Cuál fue el shock más grande que tuviste cuando saliste de allá de Guambaló, de Ambato, y de repente, ¡pum! La capital y la poli. Bueno, mi abuelita vivía aquí en Quito, entonces yo venía a las vacaciones cuando estaba en el colegio, pero era muy distinto a cuando yo vine a estudiar. Cuando yo venía de vacaciones, era el Quito con los buses de estos de trompa. Ah, es verdad. Ah, claro, los buses azules. Esos azules. Que eran los populares, pues. Entonces, mi abuelita nos iba a traer, veníamos con él en el bus, entonces era un viaje largo. Yo recuerdo que era horas de horas para llegar acá. Sí. Y cuando yo estaba en la universidad, pues, todo era como más rápido. Era más fácil. ¿Y te ibas todos los fines de semana? No, no, no. Mi papá decía que tenemos que estudiar y que no vayamos todos los fines de semana porque si no, no vamos a estudiar. Entonces, con mis hermanos programábamos, nos íbamos cada quince, cada tres semanas. Ah, o sea, no viniste solas, sino viniste con los... Mi hermana vino antes. Ella estudiaba medicina un año antes, luego vine yo, luego vino mi hermano que estudió Derecho en la Central, luego vino mi otro hermano que estudió Mecánica en la ESPE. Ah, mira. Entonces, a la final... ¿Vivían todos juntos? Ah, creo que no coincidimos los cuatro nunca. Creo que cuando mi hermano pequeño estuvo aquí, mi hermana ya se graduó y ya, ya, ya. No, no coincidimos los cuatro, pero ahí es tu estrada. Y cuando vives aquí, vienes de fuera y estás aquí, tú vives sin los papás, ¿eras de las que hacían las fiestas en la casa? No, 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 no. Yo pongo la casa, ¿no? No, no. Yo escucho mucho ahora a mis alumnos que les dicen los foráneos, ¿no? El foráneo pone la casa, entonces, no, no, no. No, no vive con los papás, pone la casa. No, los dos años vivimos con mi abuelito aquí y luego cuando ya vino mi otro hermano, mi papá decidió que ya era hora de tener un espacio para nosotros y vivíamos los tres. Vivíamos por aquí, por la Vicentina, en realidad, en un barrio de estudiantes. La Vicentina es un barrio de estudiantes, ¿es verdad? Y el dorado, ¿no? Y el dorado, sí. Bueno, ¿y en qué área de la electrónica estás tú investigando? Bueno, yo hago cosas de telecomunicaciones, investigo sobre las redes inalámbricas, las redes celulares. Hablamos mucho ahora del 5G, por ejemplo, entonces trabajamos en aspectos de cómo mejorar la experiencia del usuario. Es muy complicado explicar al público que no es del área de telecomunicaciones. Lo que hacemos es que siempre las comunicaciones sean mejor, que no haya fallas, que no haya caídas. Que no se te corte cuando te llaman. ¡Ey! ¡No te oigo! Sí, 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 más o menos. O que te quedas colgado en el Zoom. Sí, ese tipo de cosas, pero nosotros trabajamos de tal manera que para el usuario es transparente. Él no sabe lo que está pasando. ¡Ah! ¡Qué interesante! Pero todo eso, pues, por detrás hay una gran investigación para que la comunicación a través del aire, ¿no es cierto? Porque tú estás hablando, estás diciendo hola. Y eso, pues, se convierte en ceros y unos, luego se convierte en energía electromagnética, se pasa por una antena, viaja por el aire, la antena recibe esa señal. Entonces, de ese paso de la señal por el aire, nosotros tenemos que hacerla muy, más robusta, porque en el medio ambiente, pues, hay ruido, hay interferencia. ¡Llueve! ¡Llueve! Hay paredes, árboles. Todo eso hacemos para que lleguen esas ondas para que salgan esas ondas. ¡No me digas! Y eso va a la velocidad de la luz, ¿es? No, 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 no va a la velocidad de la luz. ¡Ah! Sí, porque es casi inmediato, o sea, yo cojo el teléfono, ¡Hola, mamá! Y ya está, o sea, ya me está respondiendo. ¡Claro, claro, claro! No es la velocidad de la luz. No, cuando hablamos de fibra óptica, que estamos transmitiendo con luz, ahí sí va esa velocidad. Ok. O sea, cuando nos mandan un mensaje, cuando reciben una llamada, nos están enviando una onda, a través de ondas, ¿no? O sea, yo mando un mensaje. Hay una serie de cosas, ¿no es cierto? Tú hablas, tu voz pasa por una serie de capas de comunicación, eso se va a transformar en ceros y unos. ¡Binario! Binarios. ¡Ah, ese es lo mismo! Sí, entonces, eso es una comunicación digital, pero a eso se le añade cabecera, se le hace más robusto, se le modula, se le hace de tal manera que no puedes mandar un bit de uno en uno en el canal, ¿no? Entonces, se mandan en grupo, entonces, de tal manera que aprovechemos mejor, mientras más bits en el aire, pues mejor, más rápido llega la información. Ok. Entonces, eso se convierte, luego, con la antena en energía electromagnética, en ondas, viajan por el aire, y esas ondas, de acuerdo a la frecuencia, que son más anchas, más angostas, sí. La distancia entre la onda, sí, es eso. Entonces, mientras más ancha, va más lejos, pero lleva menos información, mientras más angostita, lleva más datos, pero también es más susceptible a la interferencia, a no cruzar paredes, entonces, todas esas cosas. Ya sé, oye, así funciona el airdrop del iPhone, ¿no? Cuando estás conectado, es cerca de un airdrop, ¿no es cierto?, otro iPhone, contacto desde el airdrop, y te entrega la información con la misma calidad, porque hay cercanía. ¿El airdrop? Sí. Ah, ¿viste ya? Muy bien. Interesante. Entonces, lo que yo hago, en el área que yo trabajo, es buscar alternativas para que esta señal sea más robusta. ¿Qué es una señal robusta? Que sea capaz de pasar por el aire sin... ¿Tener interferencia? Sin tener interferencia. Sin tener interferencia, ¿sí? Ah, ¿sí? Se hace más pequeñita, no, se atenúa, se va haciendo más pequeña, mientras más lejos, más atenuada está. Entonces, lo que trabajamos es haciéndole que esta señal sea más robusta y sea capaz, lo que decimos en comunicaciones, sea capaz de atravesar el canal inalámbrico, es decir, el aire, sin que se vea muy atenuada. Pero también vemos alternativas de que se puede enviar más bits en un mismo ancho de banda. Entonces, tienes un ancho de banda, que siempre hablamos del ancho de banda, ¿no es cierto? El famoso ancho de banda, ¿verdad? La banda de anchos. Es la cantidad de información de bits de ceros y unos que puedes enviar en ese espacio. Entonces, la idea es, en ese mismo espacio, mandar más bits cada vez. Entonces, hace muchos años, porque las comunicaciones, por ejemplo, el AM, ¿no es cierto? El AM y el FM son comunicaciones analógicas. El AM y el FM, claro. Entonces, si se dan cuenta la calidad del AM, cómo es, ¿no es cierto? Y comparado con una llamada telefónica que ahora es digital, en 4G, pues es mucho más clara, la señal es más limpia. Entonces, todo eso, pues detrás estamos todos los diseñadores de telecomunicación. Oye, pero estamos preparados como país para el 5G. O sea, el 5G. Ya lo dudaste. Cuéntanos la verdad. Cuéntanos la verdad. Es que el 5G no es algo novedoso, no es algo que va, no es lo mismo. O sea, es una evolución del 4G. Ahora tenemos el 4G aquí y simplemente es una evolución, no es algo nuevo, a eso me refiero. Entonces, es una evolución, son mejoras que tenemos en el 4G, pero sí tiene algo novedoso, que el 5G está pensado para soportar una gran cantidad de aplicaciones, como el internet de las cosas, la conducción autónoma, la realidad virtual, que requieren grandes cantidades de ancho de banda, que son sensibles al retardo. Entonces, si la señal debe llegar así, entonces está pensado para toda esta cantidad de aplicaciones. Nosotros, los operadores pueden poner el 5G, pero también debe haber empresas que consuman 5G. Porque si no, ¿de qué sirve, no? Yo tengo 5G, pero si todo sigue con 4G, ¿de qué sirve? Las aplicaciones. Yo debo tener otro tipo de usuarios que, por ejemplo, el internet de las cosas, empresas que ofrezcan soluciones de internet de las cosas y que su conexión sea a través del 5G. Que haya mucho tráfico, o sea, se demanda mucho tráfico. Entonces, realmente hay empresas que, en Ecuador, no de los operadores, sino que ofrezcan estos servicios que puedan usar la red 5G. ¿Hay conducción autónoma? No, todavía no. Hay internet de las cosas. ¿Qué es internet de las cosas? A ver, pero a ver, sí, sí, déjame ver si voy entendiendo. Hablar de 5G es como tener una carretera grandota, entonces. Un obstáculo. Como tener una Panamericana de 10 carriles. Sí, podría haber, sí. Y necesitas poner muchos autos ahí para que justifique tener esa vía. Por ahí van las cosas. Pero ahorita solo hay pocos autos, porque, por ejemplo, una cosa que iba a decir, por ejemplo, el último iPhone ya tiene chip digital, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en el país solo una operadora, y recién hasta fin de mes ofrecía los primeros chips digitales en 5G. Entonces, por ejemplo, por eso te preguntaba, ¿estamos ya preparados o esto o no? Para la carretera que hizo el pabrito. Sí podríamos tener 5G en el país. Creo que es una buena alternativa para mejorar la experiencia del usuario. Ah, ya. Tener soluciones un poco más, otro tipo de aplicaciones, ¿no? Como el internet de las cosas, llegar a tener, no sé, realidad virtual. Ahora, con la educación, con la pandemia, se fue, se disparó bastante esto. Claro. Pero el 4G que tenemos ahora, que yo creo que estamos bien. Más tarde, creo que se debe pensar en todas las zonas rurales, en ciudades pequeñas. Ah, o sea, conectar más partes del país, más personas. Y hay sitios donde todavía no tenemos ni siquiera 2G. En las redes celulares hablamos de generaciones. El 2G, que ya teníamos una cierta conexión a internet muy lenta. El 3G, que todavía hay ciudades que solo tienen 3G. Y el 4G. Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es conectar todo el país. Romper, romper la brecha tecnológica, ¿no? Porque todos tenemos, exacto, porque tenemos, no sé, yo tengo esta estampa de la pandemia de estos niños en estas comunidades indígenas, ¿no es cierto? Subidos en las antenas con un celular así, buscando la señal para conectarse a clases, ¿no? Esas estampas que te dan como ternura y te muestran la inequidad de que primero no vivimos la pandemia igual, y después de eso, del tema de esto, de esta brecha digital, de esta brecha tecnológica, que se amplió aún más durante la pandemia, no sé si. Sí, exactamente. Yo creo que hay sitios en el país que todavía no tienen cobertura celular. Claro. O sea, 2G creo que, creo yo que está casi en todo el país. Yo he ido por varios sitios y siempre se tiene 2G. No sé si ustedes han visto su teléfono arriba en la esquina que aparece una E. Una E, sí. Ese es 2G. Sí, eso es 2G. Pero eso no anda para nada. No, exacto. O sea, la llamada sale, el mensaje de texto sale, pero no tenemos para... Nada, nada más, claro. A duras penas nos llega un hola en el WhatsApp, pero no podemos marcar fotos, ¿no? Entonces, con el 3G... Ni ver las redes, ni ver un tuit, nada, claro. No, 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 eso no se puede con... Oye, pero la geografía de nuestro país, ¿no? Tantas montañas también debe ser un obstáculo, un desafío para poder desarrollar este tipo de tecnologías de telecomunicaciones, ¿no? Sí, pero bueno, ya tenemos soluciones ya... Muy bien. Hay enlaces microondas que son... Una antena aquí, otra acá, entonces se envía la señal. O sea, si hay formas de llegar, obviamente, el operador va a pensar si es que yo tengo una gran cantidad de usuarios para pensar en instalar en el sitio, ¿no? Si hay uno o dos usuarios, probablemente, económicamente no le resulta poner una radio base que tiene su costo. Las infraestructuras de telecomunicaciones son costosas. Son costosas, claro. Entonces, también depende del modelo de negocio de los operadores. Si es que no lo ven rentable, no lo van a poner. Esto debe ser un trabajo conjunto entre, por ejemplo, la academia que está haciendo la investigación, el ministerio, el Mintel, que toma las decisiones, y luego también los operadores, ¿no? O sea, empresa, Estado y academia. Sí, sí, siempre debe haber esa interacción. Si van a ganar platita, lo van a montar. Si no, lo van a dejar ahí. Sí, pero quizá el gobierno podría pensar en otras soluciones, ¿no? No necesariamente las operadoras privadas podría tener algún tipo de un proyecto más social, como otro tipo de empresas, no sé. Sí, sí, una pregunta. Estábamos hablando de las ondas, de que se hacen cero y unos. ¿A qué altura están? ¿O aquí, a esta altura del nivel del auto, nos están pasando ondas? En todos los niveles. No me digas. ¿O atraviesan las ondas? Sí, sí, yo tengo aquí tres en mi teléfono una conexión celular, es porque me están llegando las ondas, ¿no? Obviamente, mi teléfono es capaz de detectar esa señal. Obviamente, hay otra señal de radio, de televisión, AM, FM. ¿Y están aquí? ¿Todas? ¿Todas, a nivel de calle? Claro, están a nuestro alrededor. O sea, si podríamos verlas, ¿qué sería? ¿Como una nube, más o menos? Yo creería que sí. ¿Qué locura? ¡Guau! O sea, estamos invadidos de ondas y de virus. Ondas y virus. Y aquí una pregunta, porque, y esto te digo, viene mi madre, dice, no, ponga el celular lejos de vos, no te lo pongas en el pecho, no duermas con el reloj. Esa es la pregunta. El microondas es malo, o sea, estas ondas son malas, nos enferman. Depende. Tenemos dos tipos de ondas, ¿no? A ver. Se llama, es un espectro electromagnético. Hay ondas que son de bajas frecuencias, voy a, acá tengo las altas frecuencias, es un espectro, ya, ya. Entonces, hay dos tipos de ondas, las no ionizantes y las ionizantes. Vale. Estas ionizantes significa que son capaces de penetrar nuestra piel y alterar nuestra estructura celular. Rayos X, rayos X, rayos gamma. Ya, esas sí nos hacen daño y por eso es que cuando nos hacemos una radiografía o algo y los médicos están también cubiertos porque están trabajando con esto que ya se conoce que afecta la salud. Correcto. Todo lo que son las comunicaciones está en el espectro no ionizante. Vale. Ya, entonces, tenemos ahí las AM, las FM, todas las comunicaciones inalámbricas. ¿En qué longitud de onda empieza? Es decir, de aquí para arriba son comunicaciones, ¿500 nanómetros, 800 nanómetros? Buena pregunta, no me acuerdo el número, pero mientras más abajo está, la longitud de onda es mucho más grande. Por ejemplo, de la AM es una sola onda, así, muy grande, de cientos de metros. Ya, ¿ciientos de metros? Por ejemplo, no es nanómetros como la luz, claro. Esas son las que están ya cerca del... De las ionizantes. De las ionizantes, claro. Entonces, el 5G tiene frecuencias altas, con longitudes de ondas muy, muy pequeñitas, que están cerca de las no ionizantes. Es por eso que se ha especulado tanto de que el 5G es malo para la salud. Incluso se asociaba con el coronavirus, ¿no? Entonces, había una publicación... El 5G con la vacuna, ¿no? El chip que iba en la vacuna. No, pero decía que en las ciudades donde... Esto es una noticia falsa, ¿no? Sí, sí. Noticia falsa. Bueno, ahí les digo, no, no, las noticias no pueden ser falsas. Está mal traducido. Son fake news, pero es información falsa. Exacto. Ya. Exacto. Entonces, había unas noticias falsas, información falsa, que asociaban que donde había casos de coronavirus, cuando recién hubo la pandemia, había también instalación a 5G y les incendiaron las antenas. No me digas. No, pero el coronavirus no se transmite por ondas electromagnéticas. Claro, exacto. O sea, por ahí empecemos, claro. ¿Y dónde quemaron las antenas? No recuerdo, creo que fue en Inglaterra. ¡Wow! Sí, sí. Pero fue al inicio de la pandemia. Pero no, pues las ondas electromagnéticas, el coronavirus no va por las ondas. No va, claro. El tema de un ser humano o ser humano, no, virus, aerosoles. O sea, nosotros no podemos sentir esas ondas electromagnéticas. Depende. Están chocando contra nosotros. Ahora depende. Depende, tal vez. Depende, ya, porque esa onda tiene una potencia, ¿no es cierto? Ya. Pero aquí tenemos el, tenemos varios organismos internacionales, también aquí en Ecuador está Arcotel, que regulan los niveles de potencia a las cuales se puede radiar las ondas electromagnéticas. Usualmente son en milivatios, es decir, una potencia muy, muy baja que no nos afecta. Ahora, el horno microondas está trabajando, está en vatios, pero tiene 700 vatios. Te das cuenta, es una potencia sumamente alta que es capaz de calentar nuestra comida. Correcto. En cambio, una radio base está en, yo qué sé, un milivatio. Nada. Nada. Entonces, si la potencia se subiera, obviamente va a calentar nuestro cuerpo, ¿no? Pero la potencia se diría que iría más lejos, ¿verdad? Claro. Más potencia, más lejos. Oye, se me vino a la mente, no sé si han visto ese video, de estos chicos que supuestamente hacen explotar el canguil colocando los celulares juntos y que luego se desmitifica, ¿no? Porque dice, ajá. No, ¿y eso sí? No, sí, sí, la clara grima incluso lo desmitifica porque, exacto, dice, vamos a poner, dicen los chicos, dice, vamos a poner cuatro celulares aquí y aquí las del canguil, ¿no? Y entonces empieza a explotar. No. Exacto. Entonces, luego ella lo desmitifica. Mucho TikTok, ¿supi? No, ella lo desmitifica y dice, no es así. Y dice, lo que ellos hicieron fue sacar el motor este del microondas y lo pusieron debajo de la mesa, ¿no? Para que tenga esa potencia y así pueda explotar el canguil, pero no es que los celulares hicieron que explote. ¿No es cierto? Sirve eso para explicar lo que está. Claro, claro, exactamente. Ya, 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 perfecto, muy bien. El microondas está a una potencia sumamente alta. Exacto. Y calienta, es capaz de calentar algo, ¿no? Te pone el agua en un minuto, claro. Exacto. Pero, pero las comunicaciones inalámbricas está controlada, está, está medido de que no están dentro de los parámetros que los organismos internacionales recomiendan que son adecuados para la salud humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando va a entrar un nuevo dispositivo electrónico aquí en Ecuador, tiene que pasar por la revisión de ARCOTEL. Ellos dicen, cumple los parámetros que especifican las recomendaciones para uso del ser humano, lo homologan y se puede comercializar aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo voy y compro cualquier teléfono en otro lado que no esté medido y luego puede haber accidentes de que se calentó la batería, explotó? Eso pasaba con una de las marcas que hace años que no, no, no subas este teléfono al avión porque revienta la batería. Algo así, es porque no pasó la certificación. Entonces, por eso siempre se recomienda comprar equipos que son homologados para nuestro país, que ya fueron probados de que está dentro los parámetros adecuados para el uso del ser humano. Oye, qué interesante, yo a cada lado estoy aquí aprendiendo muchos datos y antiguos. Sí, la verdad, esto de las ondas, una pregunta, Ceci, ¿cómo fue lo que a ti te conquistó esto de las telecomunicaciones? ¿Cómo dijiste un día, hoy por este camino me encanta esto de la comunicación? Yo creo que en vez de decir, esto me gusta y esto quiero, fueron cosas que se fueron dando poco a poco con las circunstancias. O sea, de niña tú no. ¿Qué quería ser de niña, Ceci? Bueno, no sé exactamente qué quería ser de niño. Mi papá decía que sea doctora. Bueno, yo le dije, ahora soy doctora. Claro, soy doctora, pero no puro, ¿no? Siempre le comí a mi papá. Y creo que todas las cosas que nos van pasando en la niñez van marcando lo que somos ahora. Así es. Entonces, ahora con la pandemia yo he estado en un proceso de autoconocimiento, de saber por qué me comporto de una manera, por qué soy así o por qué. En esas cosas he analizado que mi mamá nos enseñó mucho a ser independientes. El típico niño, cuando te caes, levántate, tú puedes, sigue adelante. Entonces, yo creo que mi mamá influyó mucho para que seamos muy independientes. Mis hermanos, yo somos de hacer las cosas solos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va y yo siempre quería hacer cosas diferentes, no lo que todo mundo hace. Ah, mira. Entonces, para mí ir a la Politécnica Nacional era un desafío porque no todo el mundo iba allá. Al menos al ser de provincia, no todos íbamos a poder entrar ahí, ¿no? Entonces, para mí era un desafío que tenía que cumplir. ¿Y ha ido las pruebas en esa época para entrar a la Politécnica? Claro, claro, claro. ¿Cómo entraste a la Politécnica? Dando una prueba de... ¿De ubicación? ¿De ubicación? Sí, era una prueba de ubicación con habilidades espaciales, numéricas, o igual. ¿En esa época no había estos institutos donde te preparaban las pruebas? No, yo recuerdo que... ¿Solita? Solita. Correcto. Llegué y me dijeron, hay unas copias de pruebas ahí, sácate y estudié. Esa fue mi preparación, ¿no? Sí. Entonces, estuvimos con tres compañeras del colegio, dos compañeras más que también vinieron a Quito. La una siguió, continuó, se graduó y mantenemos la amistad. Uy, qué bonita. Muy bien. Oye, ¿y cuántas compañeras tenías en la clase o eras casi una de las pocas mujeres? Éramos pocas mujeres. Realmente, en la Politécnica, como es una carrera de STEAM, siempre... STEAM es... ...Scientist... Technology... Y a Math. Ajá, a Math, exacto. A Math, ok. En general, a Math, ¿ah? Sí, entonces, siempre, hasta ahora, tengo alumnos, la mayoría son varones, ¿no? Las profesoras somos pocos. ¿Eran tres, cuatro? Yo creo que de 30 debimos haber sido unas 10, al inicio. Ah, pero ya. El 30% Sí. Al inicio, que somos bastantes en el preuniversitario. En carrera creo que éramos unos 15 y creo que éramos unas 5 mujeres, 6 mujeres, por ahí. No recuerdo. ¿Y hasta ahora se mantiene esto de más o menos 5 mujeres? Sí, sí, sí. Incluso lo vemos a nivel de profesores. Somos muy, muy pocas profesoras en la facultad. ¿Quieres la primera decana? Creo que sí. Es la primera mujer decana de la familia. Ah, ya, rompiste ahí el techo de cristal. Sí. Bien, perfecto. Sí, un desafío bastante grande. Pero es que la poli está rompiendo eso. Fíjate, tienen su rectora. Sí, ahora tenemos la primera rectora, que es Florinela. ¿Cuántas decanas son? Eh, de decanas solo yo ahora. ¡Wow! No, pero estos son vanagas. Bien, quiero ver esa foto así de las autoridades. Entonces ahí, Florinela y tú, las dos mujeres y luego los demás hombres. Sí, tenemos a Alexandra también, que es la vice. Alexandra, Alexandra Alvarado, ¿no? Sí, la vice-rectora. Hay que invitarle a Florinela. ¿Será que nos quiere acompañar? Por supuesto. Sí, sí. Oye, qué bien, pero... Entonces, a ver, vamos otra vez a la... A la, a la, a la del, de cómo decidí, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, entonces, siempre quería hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, para mí era un reto entrar a la Politécnica. Yo tenía claro que quería estudiar alguna ingeniería, me gustaban mucho las matemáticas, pero no tenía claro qué, qué área de la ingeniería quería. En realidad estaba un poco confundida. Yo creo que aquí en Ecuador nos falta bastante trabajar en la parte del, de la selección de la carrera. Hay, hay que trabajar, ¿no? No, no es algo que lo decido, no es algo que se decide en el último año de colegio. Es algo que se debe trabajar desde niños, sabiendo que les gusta. Entonces, para mí es algo sumamente importante y que yo desde ahora he estado incluso anotando que les gusta a mis hijos, que no les gusta como para ayudarles luego en la orientación vocacional. Claro, a tomar la decisión, sí. Entonces, cuando yo entré a la Politécnica, entré porque ahí había ingenierías, pero no sabía cuál... Sí, no sabías con cuál. No, no, no. Entonces, luego vi que la electrónica era un área bastante fuerte. Hay tres electrónicas, control, hay eléctrica también, hay telecomunicaciones y redes. Entonces, me decidí por redes de información, un poco relacionado con el internet, la programación, pero tampoco tenía del todo claro cuál iba a ser mi área de trabajo. O sea, ya estaba ahí, pero no sabía muy bien. Bueno, mi familia me pedía, ¿y qué estás estudiando? ¿y qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Yo no podía explicar del todo claro qué hacía. Por las redes, claro. Entonces, no era tan común cómo mejorar la infraestructura del internet y todo lo que está por detrás, ¿no? Lo que no ven. Cuando empezaste a estudiar la carrera en el tercer nivel, ya teníamos internet. Sí. Sí, o sea, o el de modem, de ui, 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 el de teléfono. Sí, el de modem, el que sonaba. El que sonaba, claro. Tenías que desconectar el teléfono de la casa para estar en el internet. Y luego los papás decían, pero hijita, ya vas tres horas, nos están llamando, así. Sí, ese mismo. Y sonaba solo ocupado, solo ocupado. No me acuerdo que se me ha vuelto y decía, les estoy llamando. Y nosotros, es que la de Sofi estaba en el internet. Sí, era el dial-up. Pero luego vino el XDSL y eso ya fue otro. Y cuando ya en la misma línea telefónica tenías la voz y los datos para conectarte a internet de forma independiente. Ya no. Es que ya la PC que sonaba, los datos se convertían en una llamada de voz. Entonces, era como que estabas mandando voz. Por eso sonaba siempre ocupado. Pero luego se independizaba. Por un lado iba la voz y por otro lado los datos. Y ese es el XDSL. Luego vino la fibra óptica, ¿no? Ah, ok. Vino la fibra óptica. Ok, ok. Entonces, creo que yo lo he vivido a usted porque ya te iba a decir, ese XDSL nunca tuve yo en la casa. El cobre, el cobre. Ah, el cobre, el cobre, el cobre, sí. Ya, entonces, sí, claro, pero no sabía. Es el nombre, el nombre técnico. Pero cómo han cambiado las comunicaciones, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Sí, o sea, si se dan cuenta, nos ponemos a analizar. Yo siempre digo, en la película Volver al Futuro, en esa que salió en 1980 y algo, el futuro que ellos veían eran autos voladores, ¿no? Ajá, claro. Pero no, 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 si nos damos cuenta, la industria que más se ha desarrollado son las telecomunicaciones. Así es. Sí, señora. Sí, la próxima que vamos a hacer es, hago una llamada y tengo el espectro de la persona aquí frente a mí. O sea, podremos tener, imagínate, un holograma aquí sentados en el carpool. Probablemente. Probablemente, sí. Sí, así, ya vamos. Yo creo que vamos a estar todos conectados, ¿no? Para mí es fascinante, yo ahora creo que, aunque al inicio dudé de mi orientación profesional, yo estoy fascinada con las telecomunicaciones porque podemos hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier instante de tiempo. Rompimos el tiempo-espacio. Sí, y podemos llamar ahora a cualquier persona en este momento y lo vamos a escuchar de forma clara. Por supuesto. Y, claro, viene también por otro lado el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Y si te das cuenta, este desarrollo en las telecomunicaciones hizo que la pandemia sea diferente porque, recordemos las pandemias de 1900, la gente ni siquiera se enteraba si sus familiares sobrevivieron o no. Yo no me acuerdo de esas pandemias. Ay, pero la historia de la ciencia. Las he leído. La historia de la ciencia menciona eso, que la gente ni siquiera sabía si sus familiares sabían si vivieron o no. Porque cuando se encerraban, ¿no es cierto?, en las cuarentenas, simplemente se cerraba pero no sabía nada. Pero, en cambio, aquí nos encerramos con el internet, con las computadoras, con los celulares, con las series, con todas las plataformas de video para ver. Entonces, estábamos en una pandemia completamente telecomunicada. Sí, totalmente. Yo recuerdo cantar cumpleaños, toda la familia reunida a través de eso. A través de eso. Claro, a través de eso. Entonces, dejamos cumpleaños por Zoom. Exactamente. Tú mencionaste varias veces, Ceci, esto del internet de las cosas. Ah, ya, ya. El internet de las cosas. Suena muchísimo, ¿no? Sí, eso sabe. Suena muchísimo. Ya estaba viendo yo como negocio y dije, ve, tarde o temprano llegará el 5G, digo, por aquí está el emprendimiento. Bueno, es un mundo conectado, ¿no? Yo puedo tener mi computador. No, voy a poner un ejemplo fácil. El refrigerador. No tenemos algo que diferenciar. Se puede ser un refrigerador inteligente porque en casa me dice, de acuerdo al peso, sensores, te dice si acabó la leche. Y tú sabes que tienes que comprar leche. Pero si tú eso lo puedes ver en cualquier parte del mundo, en cualquier instante, estás conectada a tu refrigeradora al internet, ¿no es cierto? Ese es el internet de las cosas. Conectar cosas para obtener datos, ¿ya? Se puede tener una gran cantidad de aplicaciones, no solamente para tener una casa inteligente, una ciudad inteligente, sino también para monitorear ciertas cosas. Por ejemplo, a los biólogos les puede interesar medir la humedad del Parque Nacional Cotopaxi. Me invento, ¿ya? Porque si no, la vegetación está algo afectada y quieren ver algún parámetro. Pueden conectar con sensores, con algún tipo de dispositivo, pero el internet de las cosas es poder obtener esos datos en cualquier instante de tiempo, en cualquier lugar del mundo. Ok. Estamos conectados al internet porque el internet es el que nos permite eso. Pero nos dice, oye, ¿falta la leche o, por ejemplo, te falta la gasolina en el auto? Yo siempre digo, debería haber una alarma y alguien que te diga así, tal, tal, le falta la gasolina antes de que te sube. Pero tú podrías ver de tu teléfono. Claro, y podría hablar de tu teléfono, así, antes de subirme al auto. Sí, porque si no en el mercado se te prende un foquito amarillo, que ya no hay gasolina. Siri, tengo gasolina en el auto, voy a manejar. Y Siri dice, no tienes, anda a una gasolina. Pero para eso necesitas juntar también a la inteligencia artificial. Claro. Y muchos algoritmos por detrás. Sí. Es increíble. ¿Son seguras las comunicaciones? Antes me decías de que como tú tienes el teléfono ahí y está conectado, hay ondas ahí. ¿Alguien con otro dispositivo puede atrapar esas ondas de tus comunicaciones? Sí, sí puede, pero la información está cifrada. Imagínate, yo mando una foto. ¿Alguien puede coger mi foto o mi información cuando mando un mail? Pueden captar tu información, pero no podrían ver lo que tú enviaste. Porque esa información está cifrada. Es algo que en los últimos años se ha trabajado muchísimo en la seguridad de la información. Hay muchas cosas dentro de la seguridad, ¿no? Hay muchas ramas, ¿no? Bueno, no es mi área, pero voy a hablar de forma general. Los datos van cifrados de tal manera que solo la persona que tiene que recibir esa información sabe lo que dice. Eso se llama cifrado. Para eso hay muchos algoritmos a diferentes niveles de las comunicaciones. Otra cosa es la protección de los datos, ¿no? ¿Qué información puedo yo hacerle visible y qué no puedo compartir en Internet? Por ejemplo, mis datos personales, mi domicilio, eso no debería estar en Internet, ¿no? Entonces, eso también se llama protección de datos. Ya. Entonces, ahí... Pero ya está, ¿no? Muchos datos ya tenemos subidos en Internet. Porque a veces nos piden, llene, suscríbase y ponga... Entonces, debemos analizar si es que realmente debo o no debo compartir los datos, ¿no? Ya entro al dilema de esto, de lo del censo que tenía la cédula. De la cédula, claro. Pero bueno, tenemos muchos datos que ya están subidos ahí. Quizás no somos conscientes, ¿no? Pero quizás no somos conscientes, ¿no? Yo creo que esto les da para otros... Sí, es que también estuvimos hablando con Ana Gabriela Valdivia, que es también ingeniera eléctrica también, ¿no es cierto?, electrónica. Eléctrica, electrónica, sí, bueno. Y ella nos contaba esto y decía, finalmente no somos conscientes de nuestra huella digital, o sea, de toda la información que está en la parte de ahí. De lo que no hemos dejado el rastro. Sí, hemos dejado ahí el rastro para que la gente... Exactamente, sí. Entonces, desde el punto de vista de la información, sí va cifrada. Hubo una polémica hace unos años que WhatsApp no cifraba la información. Sí, 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 exacto. Ahora ya viaja cifrada, ¿no? Entonces, hay muchos algoritmos, hay mucha gente trabajando en eso, haciendo que cada vez la información sea más segura. Porque, claro, ahí sale un algoritmo de cifrar la información de forma robusta y hay alguien más que ya descubrió las falencias, ¿no? Siempre. ¿Y qué es más seguro, el WhatsApp o el Telegram? No lo podría decir exactamente. No he analizado qué algoritmos usan. Yo creo que los dos ahora... Los dos pueden ser. Oye, qué interesante es toda la telecomunicación. Yo estoy súper sorprendente. Voy entendiendo, entonces, que cuando nos dijiste, no es mi área, claro. O sea, no estás en el área de la parte de seguridad. Pero tu área es dar la cancha para que todo eso suceda. Exacto. Sí, ¿no es cierto? O sea, para que todo vaya infraestructura. Yo, exacto. Yo le digo, yo soy de capa física. La capa física es la parte más baja, los bits, los ceros, los unos. Hay expertos más arriba trabajando en seguridad, más arriba trabajando en cómo conectar los dispositivos y mucho más arriba están los de sistemas, en aplicaciones, en desarrollar páginas web. Ellos ya hacen la parte visible. Correcto. Ellos son los de sistemas. Por acá están los de infraestructura, que son los de redes, y por acá está la telecomunicaciones, que es la parte de capa. Es que, claro, nosotros como usuarios finales, ni nos enteramos. Ni nos enteramos, solo utilizamos. Exacto. Nosotros lo llamamos transparencia para el usuario. Es transparente. Claro, exacto. Y ahí vuelvo a topar el tema de que falta alfabetización digital, porque finalmente es algo que nos ha tocado a cada uno, tratar de aprender cómo usar el celular, ver cómo funcionan las aplicaciones y todo así, pero no realmente dentro de un modelo. La alfabetización digital está dentro de un modelo educativo que incluya, por ejemplo, como siempre digo, las personas de la tercera edad más vulnerables, que tienen que aprender a usar el celular y van a tener que adaptarse a las nuevas telecomunicaciones. O sea, nuestros papás tuvieron que aprender a usar el Zoom a la fuerza en la pandemia. Desde enviar el correo electrónico. Enviar el correo electrónico, porque para nosotros fue como más fácil. A ver, ¿cómo abrimos el Zoom? Ya no sé qué, como que ya dos tutoriales rapidito, pero los papás así, bueno, conéctate al Zoom. Yo recuerdo a mis papis enseñándoles de enviar un mail allá a finales de los 90, cuando se logró colocar el internet en la casa. ¿Y cómo es de esto? Le tenían miedo a la computadora. Ah, sí, le tenían miedo. Y les decía, a ver, la única forma en que se dañe la computadora es que cogas un palo y le des con el palo. Ya está, pero no sé, esos cambios. Reiniciando todo, ¿sabes? Sí, exacto, reiniciando todo. Reiniciando todo. Oye, qué bestias, es una locura. Una de las preguntas que me gusta hacer mucho a mí, a todas las científicas que nos han acompañado aquí en el Carpool, es durante todo tu desarrollo de estudiante y profesional, más que nada, ¿cuántas barreras de machismo has tenido que romper? ¿A cuánto te has enfrentado? ¿Realmente has vivido un mundo igual, equidad? ¿O has visto de que tus padres, hombres, les tratan de distinta manera? Bueno, yo he tenido experiencia, creo que como estudiante sí sufrí esa diferencia, ¿no? Sí. Recuerdo que en alguna práctica de laboratorio conecté mal algunas resistencias y sí, pues el profesor me dijo que yo debería estar en la cocina, ¿no? Entonces... ¿Te dijo así? Sí, sí, entonces yo recuerdo que se me hizo un nudo en la garganta. ¿Nunca le respondiste? No, 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 no. Por supuesto. Me quedé aquí con el nudo en la garganta y yo pensaba que eso no me puede afectar. Yo decía, no, es su opinión, yo voy a demostrar que las mujeres no podemos estar en la... No solamente es para estar en la cocina, yo digo que ahora esas tareas son compartidas. Por supuesto. No es que el hombre ayude en casa, sino que ejerce su parte, ¿no? Exacto. Todo es compartir. Todo es compartido. Y claro, no dejé que eso me afecte, pero el profesor era muy duro. Sí, lo viví, sí. Recuerdo que una vez también me cerró la puerta, sí, yo iba a entrar y él entraba y cerraba la puerta, entonces me quedé afuera. No me digas. ¿Y ese profesor sigue dando clases? No, no, no. Eso te iba a preguntar. ¿Ese profesor es compañero? No, se había jubilado antes de que yo ingrese a la... Pero ya debe saber quién es la decana, pues ya. No creo que se acuerde, porque creo que trataba todas por igual. Pero creo que esas cosas han cambiado bastante en la Politécnica. Yo veo que ahora probablemente sí haya, pero mucho menos de cuando fui estudiante. Intentamos de que incentivar bastante a las mujeres en carreras de Steam, que vean que no es una carrera de hombres, como me decían a mí, que esto es para hombres. Creo que se sientan empoderadas también las mujeres, las niñas. Y esperemos que con los años, pues, tengamos igual por igual. Estamos caminando. Y en ese modelo de igual por igual, por ejemplo, ¿cómo se selecciona una decana, un decano en la Politécnica Nacional? ¿Para qué tú seas recién la única mujer decana? Bueno, en el reglamento dice que las autoridades académicas, como decanos, jefes de departamento, es por designación. No es selección. Pero en la Politécnica Nacional, quien lo designa es el Consejo Politécnico, el máximo órgano colegiado. No es el rector. ¿Y el Consejo Politécnico está conformado por los decanos? No, está conformado por profesores, representantes de los profesores, las autoridades, hay un decano del Consejo de Docencia y un decano del Consejo de Investigación. Pero se elige en base a una consulta previa que se hace en la facultad. La facultad hace una consulta de por quién votaría. Y usualmente, Consejo Politécnico sí designa al más votado. Entonces, es así como funciona. ¿El Consejo Politécnico? O sea, tú como decana no vas al Consejo Politécnico. Va uno de los decanos. Solo uno de los decanos, representante del Consejo de Docencia y un decano representante del Consejo de Investigación. Y de ahí está formado por las autoridades y por representantes de los profesores que fueron elegidos por votación. ¿Cuál es el tiempo del periodo? Tres años. A tres años. Entonces, estás empezando, ¿no? Sí, voy tres meses. Ah, bueno. Tres meses. Todo un desafío realmente. Tres y treinta y seis, ¿va? Sí. Luego esperemos que haya más decanas también en la política. Esperemos que sí, esperemos que sí, que abramos camino para las mujeres también. Sí, porque la estructura es clara. O sea, siguen igual a loes y tanta cosa, más estatuto, pero claro, es diferente la estructura de cómo la tenemos nosotros en la Universidad Central. Sí, en la central creo que es designación del rector, ¿no? Designación del rector. Exactamente. Este, bueno, ahora sí fue la consulta que hizo las facultades y decidimos, o sea, votamos en la consulta de las facultades, fueron los hombres, pero igual él ejerció su poder, bueno, estatutario, entiendo, desde ese lado las autoridades. Y el consejo universitario para nosotros están formados por decanos de todas las facultades y los representantes de los profesores, más las autoridades, los vicerectores y vicerectoras que también tenemos y el rector. Pero bueno, y bueno, ahora vamos a hablar de comida. ¿Cuál es tu comida favorita? A ver, ya me dirás que el plátano bateño, entonces. Realmente no puedo decir cuál es mi favorito, me gusta comer de todo. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que me gustan mucho los postres. Hasta el cheesecake con eso, pues, me compran cualquier postre. ¿Y cualquier sabor del cheesecake? Sí, sí, sí. En la pandemia creo que descubrí otro lado mío. Me encanta. Aprendí a hacer muchos postres, pasteles, galletas, cheesecake. Y en casa todos felices. Claro. Y sobre todo me di cuenta que comprar todas esas cosas con procesados, azúcares añadidos, pues, no es del todo bueno. Exacto, no está tan sano, claro. Entonces, he usado combinaciones diferentes para hacerlos más saludables, sustitutos de azúcar, como estevia, eritritol, el fruto de los monjes, todo eso he ido combinando. ¿Cuál es el fruto de los monjes? Es de una fruta que es como azúcar, pero es un poco costoso, entonces, me quedo con la stevia más. ¿Y dónde venden fruto de los monjes? En los naturalistas creo que pueden ser. Ah, los naturalistas, ¿no? Sí. No me quedan viendo frío si voy y pido. No, entonces te venden cosas de estas. Pero vas a tener que cambiar los manichos por el fruto de los monjes. Sí. No creo que cambien los manichos. Me encantan los manichos al Pablito. Entonces, he estado aprendiendo esto, sobre todo por mis hijos, ¿no? Como ellos les gusta mucho, tiene nueve y cinco años, dos niños. Ay, qué linda edad. Y digo que estoy rodeada de varones. En la universidad, la mayoría de mis alumnos, varones. La mayoría de mis compañeros de trabajo, varones. Y en casa, pues, son dos niños. Ah, ya estoy llena de varones. Llena de varones. Sí, sí. ¿Música? ¿Cuál música disfrutas? Música para trabajar o para escuchar. No tengo una preferencia. No soy muy hábil en estas habilidades artísticas. No tengo muy bien desarrollado, creo, el oído. Mi esposo le encanta la música, ¿no? Lo que está de moda. Entonces, ellos siempre están poniendo música. Les encanta el rock a mi esposo y a mis hijos. Entonces, yo creo que más soy de pop, de lo que esté de moda. No tengo... Por ejemplo, la Rosalía. ¿Cuál es la Rosalía? La que canta de despechar la... Ah, sí. Me gusta Coldplay. Ah, Coldplay. Ayer yo fui a un concierto de Coldplay ayer. Al tributo. Al tributo. O sea, un concierto, un live broadcasting del Coldplay en Buenos Aires. Y se transmitía en vivo para varios países. Mira lo que es la tecnología. Era un live broadcasting y varios países del mundo, eran como unos 30 porque lo mencionaron ahí. Así, varios países del mundo en ese instante estaban viendo el live de Coldplay, ¿no? Y en el Cinemark estaban tres salas. Tres salas de los ingenieros electrónicos y en telecomunicaciones les hacemos que eso suceda. Mira. Bueno, los telecos. Gracias. Ah, los telecos. Hacemos que eso suceda. Los telecos. Los telecos. Eso es acrónimo muy español, ¿no? Sí. Sí, sí. Me quedó esto de telecos. Por supuesto. De mi formación ahí. Y de la comida española, ¿qué extrañas? Creo que el cocido madrileño. Ah, el cocido madrileño. Un poco muy bueno. El jamón, ¿no? Me costó un poco disfrutar del jamón. Sí, de verdad. Sí, me costó un poquito para aprender a disfrutar. Es un sabor fuerte, sí, al inicio, claro. Sí, es intenso. Pero sí extraño mucho muchas cosas de España, ¿no? Esto de que a la gente le gusta mucho salir en la tarde, a tomar un café. Es libertad. La movilidad. La movilidad, la libertad. La movilidad pública que tienes allá. Sí, yo, y esto de esa cultura que ellos salían siempre al café. Me encantaba eso en las tardes. De no quedarse en casa, claro. Ay, qué bien. Serie favorita, película favorita, libro favorito. Creo que la serie favorita es The Big Watch Theory. Ah, The Big Watch Theory, muy buena. Soy mucho de ver cosas que no tenga que pensar mucho, o sea, que vaya ahí mientras yo esté haciendo mil cosas, ¿no? Ajá. En mi ritmo de vida ahora no tengo mucho tiempo de la televisión. Creo que lo veo una vez a la semana. Ya. Mucha gente me ve extraña y me dice, ¿no ves televisión yo? No. Las noticias, no, nada. No, noticias, nada. Me pasa igual, ¿sabes? Me pasa igual. Me gusta mucho Cometas en el Cielo y Mil Soles Espléndidos de un escritor de Irán, creo que es, no recuerdo, pero es muy impactante cómo es la vida de las mujeres en los países árabes, ¿no? Entonces. Estuvimos viendo recién también esa revolución, las mujeres sacándose su... ¿Cómo se llama? Su busca. Es muy impactante, entonces. Y vos dices, eso es lo que quizás no deberíamos, no deberíamos promover, sino más bien a la libertad de las niñas, que sean lo que quieren ser. Y algo que yo digo es siempre, ¿no? Las niñas y los niños no pueden convertirse en aquello que no ven. Y ahí la necesidad de fomentar las carreras científicas o las mujeres en la ciencia, como este espacio, invitándolas así para que nos cuente su vida, lo que ha hecho y todo. Siempre en los carpools del tiempo se nos va haciendo cada vez más chiquitito, como esa longitud de onda. Y lo que solemos hacer es pedirles a nuestras invitadas que se dirijan a esas niñas que posiblemente te escuchen, o chicas universitarias, qué sé yo, que están decidiendo su carrera o que ya decidieron su carrera. Que les cuente, o sea, ¿qué palabra les darías? Yo les diría que intenten conocerse, que es lo que les gusta, y que sea la decisión de ellas, lo que ellas vayan a disfrutar, porque es algo que van a hacer toda su vida, ¿no? Entonces, que se conozcan, que decidan qué van a hacer, y que no se dejen influenciar por los comentarios de que eso no puedes, que eso es para hombres, que es una carrera muy demandada, no vas a encontrar trabajo. Yo creo que sí, disfrutamos lo que hacemos, así sea una carrera muy, muy competitiva, con mucha competencia, pues siempre podemos sobresalir y hacer las cosas diferentes. Entonces, yo les invito a que se analicen qué es lo que quieren hacer, se conozcan, descubran qué es lo que quieren y luchen por eso, sin dejarse influenciar por los comentarios de terceros, ¿no? Qué bien. Oye, y lo que tú mencionas ahorita me parece súper importante, porque estamos en una era en la cual necesitamos estos referentes de ciencia, y sobre todo, escuchar esas voces de ciencia en positivo, ¿no? En que sí puedes y todo, y realmente no escuchar la parte negativa. Otra parte que hacemos al final es, yo te doy cinco palabras y tú me respondes con cinco palabras. Cualquiera. Lo primero que te tope es el sentir. Ajá. A ver, Leganés. Estudio. Guambaló. Familia. Onda. Trabajo. La bicicleta. Eso no hablamos. Hijos. Ah, hijos. Los postres. Familia. El decanato. Desafío. Oh, muy bien. Ay, qué plena. A mí se me quedó una pregunta en la parte científica, perdón. ¿Cuál es tu línea de investigación actual? Las comunicaciones inalámbricas, el 5G, la seguridad a nivel de capa física, que es un poco más complejo. Ya no solo es software, ya no solo son algoritmos. Es la seguridad, usualmente es este cifrado a nivel de capa 2, está dividido en capas la comunicación, pero hacerlo a nivel de capa física significa que cambio los parámetros del canal para que el que quiera escucharme tenga una señal tan débil que no entienda lo que estoy enviando. Entonces, modifico el canal para que solo le llegue al que tenga que llegar. ¿Modificar el canal es, qué sé yo, girar unas perillitas ahí o escribir líneas en el código de la compu? No, es buscar algoritmos que te hagan más diferente la forma en que estoy transmitiendo. Ok. La comunicación por algoritmos. Y Wi-Fi. ¿Estamos muy bien? Sí. Ha sido excelente este carpool. Gracias, querida Ceci. Un gusto a ustedes por invitarme, que estaba un poco nerviosa al inicio. Sí, no se te notó, la verdad. De verdad, nos dices. Una conversación entre amigos, ¿viste? Sí. Nos faltaban aquí unas cañas. Sí. Es verdad. Pero como tenemos aquí el conductor elegido, no le podemos dar a tomar y nosotros también no le podemos dar a tener ganas, ¿no es cierto? Sí, sí, no, no, por eso yo estaba tomando ahorita. No, pues gracias, Ceci, la verdad, por acompañarnos en este carpool científico de Ciencia de la Vida. A ustedes, muchas gracias, de verdad. Gracias. Ha sido muy divertido. Qué bueno. Sí. Sí. Qué chévere. Y mira, 55 minutos. Ya. Aquí también hay ondas, ¿no? Que se comunica. Exacto. Y qué, y cómo es Wi-Fi o es Bluetooth. ¿Cuál es la diferencia entre Bluetooth y Wi-Fi? Sí, la aplicación. El Bluetooth solo alcanza 10 metros. Ya. Y está pensado solo para interconectar dispositivos. Ok. No para transmitir grandes cantidades de datos. El Wi-Fi está pensado para salir a internet en casa y tener grandes volúmenes de datos. Bajar una película, mandar un correo, un vídeo, lo que sea, es grandes cantidades. Son las mismas ondas, pero con distinta amplitud, distinta potencia. Distinta frecuencia. Ajá, frecuencia. La clave está en la frecuencia, que son más anchas, más angostas. Bluetooth y Wi-Fi en una época estaban en la misma banda de frecuencias. Lo mismo el horno microondas. Todas en 2.4 GHz. 2.4. Pero ahora el Wi-Fi, las últimas generaciones, está en la banda de 5. 5 G. Sí, esa fue la respuesta de una más, una más. Una más y no corriendo. Depende de la aplicación para escoger la tecnología. Entonces, desde el Wi-Fi y ahora las redes celulares ya casi van de la mano. Antes había una brecha muy grande, ¿no? No era lo mismo navegar en casa en internet, mientras que las celulares eran muy lentas. Ahora creo que ya con el 5 G. Oye, y ahora sí, ya que seguimos y todavía terminamos. ¿Hay alguna red social? ¿Hay alguna red social en la tarjeta? ¿Te puedes seguir? ¿Te compartes tus datos, tu información, lo que estás investigando? Sí, tengo una página web que es MC Paredes P. Si le ponen en los sitios de Google, me encuentran. Ahí están todas las publicaciones. Perfecto. MC Paredes P. Pero Twitter, Instagram, Facebook también. Sí, sí, también tengo todas las redes. Buenísimo. En el Instagram uso mucho para publicar mis recetas de postres. ¡Ay, qué buenísimo! Sí, sí, sí. ¿Cómo estás en el Instagram para ver los postres? MC Paredes P. MC Paredes P. En todas estas, sí, ¿no? Sí. En Facebook creo que no. Bueno, me cambié a Marta Cecilia Paredes porque a veces hay confusión con la rectora del SPOL, que también es Cecilia Paredes. Entonces me puse en Twitter como Marta Cecilia Paredes. Perfecto. Ah, muy bien. Para evitar un poco la confusión. Y también vamos a entrevistar a tu monimus. Sí, es verdad. Entonces es que ya le cortamos. Ahora sí. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.